suscríbete I don't speak portugués I can't speak ingles Dale mamá con tu tacata Te voy a traer y me clava a tu putty Los toquitos quieren bich y mi bicho no se asusta Me cuero conmigo pa' que estés millonario Vi que te dejaste de tu novio Baby me alegro Vamos a celebrarlo en perro negro Got it going on Got it going on Got it going on Got it going on Put the pimps in the crib ma Drop it like it's hard Para, para amigo que paso Me escapee De quien De mi mujer Y los toto se empezaron a show el mami Perreando en la pared Contra la pared Mami eso te La foto no hay una pistola que se vio Ché, ché, ché Yo se lo metí bicho Les hay tantos bichos que están en bichos No quería la leche o la boca en la leche Los下來 manda a mi amor De la mujer ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!